Es un niño de víboras, señor Jesús. Es un niño de víboras. ¿Usted quedó con las redes sociales de él? No. ¿Quién quedó con las redes sociales de él, muchacho? El Espíritu Santo. ¡Nadie! ¡Nadie! Buenas a todas las personas que me escuchan en este momento. ¿Cómo están? Estoy con Susana, la esposa, nada más. Y nada menos que Julián Trujillo. El anillo, no, el original. El de verdad no me ha... ¿Cómo la presentes? Novia, novia oficial de Julián Trujillo. Y le voy a estar apuntando las cosas, aprovechando que hoy va a entrar a la casa de los famosos. Ustedes seguramente dirán esto luego, pero vamos a ver. ¿Qué más, muchacha? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? Yo excelente, como siempre. Yo muy bien. Me encanta. Sí, ¿vos qué? Muy emocionada por entrar. Asustada. Es un niño de víboras, señor Jesús. Es un niño de víboras. O sea, ¿y para vos quién es la primera? ¿O el primero? Que como las víboras, apenas alguna empieza a sacar la cabeza, otra viene y la saca. Porque aparte se camuflan abajo y ya cuando tienen que salir es que ¡pah! Y le ha hecho mucha falta, ¿eh, muchacho? Ay, sí. Porque ustedes dicen que cada uno tiene su casa. Claro. Pero como yo no me los pisteara, la pasan... Hasta perro junto tienen y todo. ¿Cómo es que llama? Tenemos dos. Yo tengo la mía y él tiene el suyo. La niña con la niña y el niño con el niño. Vea esto. ¿Qué es esto? Huélalo. ¿Huele a Dalas? Huele a me, mi amor. Ah, ya, el perfume es suyo. ¿Se quiere pues que lo consiente y que lo tenga? Pues por lo menos que lo pueda abrazar, que lo pueda cuchichar. Venga, ¿y qué más le trae? Por mí le hubiera traído un trasteo. O sea, después del carro con el trailer. Ya, con todo. ¿Qué tal jueces para hacer él muy bueno porque quedó soltera por los días? Soltera no, mi amor. ¿O si no quedó soltera? No, la gente es decente, el compromiso está ahí. ¿Qué quieres decir con la gente es decente? ¿Quieres hacer de pronto un subtexto con lo que está pasando con otras relaciones? ¡No! Estás diciendo que la gente es indecente. Las otras personas, pues, que tienen otras relaciones por ahí, ¿no? Pero venga, ¿dónde Julián, por ejemplo, si yo la metió con alguien de allá adentro? ¿Qué? ¿Usted qué hace? ¡Baná, que te cuacate! ¡Ay! Hablemos de Maffi. ¿Usted qué siente que está pasando ahí? Maffi me parece una persona tan bonita. Sí. Pero tan bonita y es el único apoyo firme, real, fiel que tiene Julián en este momento. O sea, invitada a la casa cuando salgan. Completamente. A que le salga una aducción o algo así. Sí, Maffi. Muy bien. ¿Usted quién cree que hagan ese reality? La O con la U, la L con la I y la A con la N. Que esos 400 milloncitos le lleguen a usted también. Que descuentos delegan, es ocasional. No van a ser 400. 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 Eso alcanza para traer empanadas. Prácticamente. ¿Cómo le fue entonces en la primera semana? Que usted lo extrañaba mucho. Además, porque tras del hecho de la primera semana, él como que hizo así. Sí, él se comportó de manera extraña. Entonces, hizo así el, 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 como el... Como caparazón. Ay, sí, horrible. ¿Vos lo has visto como diferente en la vida real? ¿O es igual auténtico? ¿O le ves como un personaje armado? Pues es que yo lo sigo viendo a él. Sí. 100%. O sea, auténtico. Sí. Así auténtico. Me ha sorprendido mucho el tema de las estrategias que se le vino a despertar hace poquito. Claro. Por ejemplo, ¿qué opinas de eso que dicen que truquillo y que yo no sé qué? ¿Y esto? ¿De dónde salió? Sí, que es que Julián Truquillo le dijeron. No, no, no. Porque, o sea, una cosa es armar estrategias. Y tratar de pensar, ver un poquito más allá. O sea, ir como 3, 4, 5 pasos más adelante. Exacto. De lo que va a pasar. Sí. Pero otra cosa muy distinta es andar haciendo trucos. ¿Qué ha sido lo más duro de ver? De todo lo que ha pasado, como que vos digas, este día fue, pues, o sea, traumático. No, en general, casi todas las nominaciones que lo cogen a él como trapo de limpiar. ¿Por qué? Horrible. Sí. Oye, hace dos días estabas bien con él. Ayer estabas bien con él. Esta mañana estaba todo bien y estaba todo normal. Es como... ¿Qué opinión le merece a usted ese día que le dijo al otro muchacho de culotauro que era un desquiciado o como un desenfrenado mental, algo así? Lo voy a confesar. Sí. Confesiones con Carmelo Rendón. Hola. Sí. ¿Producción? Sí. ¿Ustedes están seguros de que si cualquier cosa llega a pasar, pueden intervenir inmediatamente y sacar una ambulancia corriendo? En ese momento, la verdad, yo sí sentí lo que Julián estaba sintiendo. Ya en este punto, por lo menos, me parece que se puede confiar en que lo que ellos hablaron y como en lo que quedaron, en que ya iban a limar las desprezas, que iban a calmarse, que no iban a exasperarse nuevamente. Confío realmente en que eso se respete. Oiga, hagamos un ejercicio. Yo estoy aquí, Julián, con el lado. ¿Qué le va a decir? O sea, usted ya que tiene planeado lo que le va a decir, lo voy a improvisar. Porque se estaba en esa actriz. Pero que ha pensado. Pero es que, Carmen, o sea, ¿yo qué culpa tengo? A ver. Que a mí me dijeron, Susy, vas a ir tal día. Y yo, ah, bueno, listo. Y yo. Escribió. Escribió el guión. Traquete, traquete. Corte a anoche a las 11 de la noche. Esto no va, esto no va, esto no va. ¿Por qué? Nada de esto va ahora. Háselo, quitarlo. Dejaron decirlo. No, yo. ¿Y por qué? Ay, porque después de esa nominación tan pachuca, no. ¿Usted qué tiene que cambiar? No, 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 todo. Yo iba a paseamor. Ay, sean felices. Las guerras de almohadas son las únicas guerras que deberían existir en el mundo. Ya. Todo eso. Y ya no. Y no, ya no. Hubo un momento en el que yo sí dije como, ay, tengo unas ganas de ir a decirles a todas, no sean violas, no sean desgraciadas, etcétera. Sí. Pero después hablé con un amigo y me dijo, ¿ustedes son nada más, Susana? Y yo, ay, sí. Sí, que se va a rebajar allá también. Es verdad. Aprovechando eso que él le ha dicho a los amigos, a la familia, que han dicho, cómo los ha visto también la familia y los papás de él, los suyos. Están felices. Sí, contentos. Están felices. Lo están viendo siempre también las palabras de apoyo. Y no solamente de la familia y de los conocidos, sino de gente desconocida completamente. ¿Usted quedó con las redes sociales de él? No. ¿Quién quedó con las redes sociales de el muchacho? El Espíritu Santo. Nadie. Nadie. Pero entonces, ¿cómo están haciendo para las votaciones y eso cómo...? ¿Te das cuenta? Eso es puro amor del público y ya. La última publicación, 11 de febrero, 8 de la noche. ¿Usted qué es lo que cree que más extraña a Julián? O sea, que usted diga, eso le va a hacer falta, pero mejor dicho, ¿qué va a hacer? Ah, ya, qué susto. Me asustó poniendo en esa posición. Estar jugando. Bueno, una última pregunta para cerrar esto, que ha sido muy bueno pues hablar con usted, es envíele un mensaje en este momento a Julián para cuando él vea esto. Piensa cuando salga, ¿qué le quiere decir para la posteridad? No, llega a ver esto, me dice, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo esas intimidades mías? Eres lo máximo, 100%. Y cada cosa que he descubierto de ti nueva en esta reality, me da a asustar más firme todavía. Besos con amor, Susana. Fotos. Fotos. Venga, muéstrame esas fotos. Ay, señor Jebu, bueno. Y dice así, dos puntos. Las imprimió, pues, ay, esos dos son los hijos. Esta es la mía y este es el de él. Dalas, exacto. La nena y Dalas. Muy bien. Esta foto de nosotros dos, que fue así súper casual, un día en lo acoso, y a él le encanta esta foto. Muy hermosa, sí. Toda la familia, el cumpleaños de uno de sus sobrinos, esta familia es de Bucaramanga. Esta familia, que está en Cali. Son repollitas. Esto es, pues, sí, torta a María Luisa. A todos, 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 ese team galáctico que está ahí, que está apoyando a Juli desde el principio y que cada vez se vuelve más grande. Mil, mil y mil gracias. Aquí vamos a seguir apoyándolo. Besos con amor, Susana. A mis chicas, dime, sé que sea mal, sé que sea. Chao. Encontrémonos. Canal RCN. A mis chicas, dime, sé que sea mal, 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 sé que sea mal